Es muy importante que todas las mujeres se realicen la citología cada año, para ver que todo está bien y si hay algún tipo de problema, poderlo identificar a tiempo. Esto es Salud en Sonson TV Noticias, gracias a la IPS Santa Mónica. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. La citología cervicouterina se emplea para diagnosticar precozmente patologías como el cáncer de cuello de útero, gracias a la extracción de una muestra mediante un suave raspado. Se toma una muestra del cuello del útero y de la parte externa del útero, se extiende en una placa y es analizada en laboratorio para determinar si existe daño por el virus del papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual, o si al contrario, las células del cuello y de la parte externa se encuentran sanas. Si se detecta esta infección en los estadios tempranos, hay mucho por hacer. Ya el médico o mejor un ginecólogo, que es el especialista de esta área, es el encargado de determinar en la paciente cuál es el paso a seguir. Si los resultados de la prueba son anormales, esto no significa que tengas cáncer, simplemente puede representar que hay células anormales en el cuello uterino, algunas de las cuales podrían ser precancerígenas. Este examen debe realizarse siempre en mujeres que han iniciado una vida sexual activa, anualmente se lo deben hacer. Hay algunos protocolos de algunas EPS que promueven la realización de la citología cervicuterina en pacientes que no han tenido relaciones sexuales y que son mayores a los 18 o 20 años. Ya depende del protocolo de cada EPS, pero generalmente se realiza en mujeres o jóvenes que ya tienen una vida sexual activa. Para la toma de esta muestra se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Es muy importante que al momento de realizarse la citología cervicuterina, la paciente tenga mínimo tres días de abstinencia sexual. Que no se haya realizado tampoco duchas vaginales y cuando digo duchas vaginales no me refiero al baño diario, sino a baños especiales para esta parte íntima con vapores o ramas. Tampoco la mujer debe estar usando cremas vaginales u óvulos vaginales, no debe tener el periodo menstrual. Lo ideal es que sea ocho días antes o ocho días después de que le llegue el periodo menstrual o de que se le haya ido el periodo menstrual. La citología no es un examen doloroso, pero puede considerarse un poco incómodo si la mujer está tensa en el momento de tomar la muestra.